Después del incendio forestal de Córdoba, llegó la nieve. Una fuerte tormenta se extendió sobre la zona de sierras que fueron arrasadas por el fuego. Las nevadas más intensas se registraron en el valle de Calamuchita, Yacanto y Mina Clavero. Del fuego a la nieve, de los 40 grados a las temperaturas bajo cero. El lunes pasado veníamos a esta zona alta de Calamuchita a cubrir el incendio que destruyó viviendas como esta. Hoy nos trae la nevada que intenta apagar los últimos rastros del infierno que aún siguen humeando.